Los hechos se remontan a una época en que la mirada al mar era continua, pues las costas eran atacadas por la piratería berberisca, que desembarcaba y saqueaba todo lo que se encontraba a su paso. Los habitantes de Mazarrón experimentaban lo que se ha denominado como una vida de fronteras, con el miedo y la inseguridad como constantes en sus vidas. Cuenta la tradición que al mando de una de las expediciones argelinas se encontraba Morato Arrae, quien había mostrado su interés por explorar las tierras mazarroneras. Junto a él se encontraba uno de los personajes que cobró protagonismo en esta leyenda, el Moro Mami, prisionero de esta zona años antes. Y a pesar de advertir de los peligros que el acecho suponía, Morato Arrae, cegado por su empeño, continuó con el ataque, llegando hasta la Cruz de los Caminos. La leyenda narra que ante esta situación, los argelinos se apresuraron para retroceder posiciones, momento en el que se les apareció en la playa una doncella cuyo resplandor los atemorizó de tal manera que escaparon llenos de pavor y arrojando sus armas al mar. Los vecinos de la villa se disponían a dar las gracias por su suerte cuando escucharon las campanas de la ermita de la Concepción. Al dirigirse a ésta, vieron como la lámpara que se encontraba junto a la imagen de la Virgen y que había permanecido toda la mañana apagada por falta de aceite, se hallaba ahora no solo encendida, sino desbordando esta sustancia. Además, la Inmaculada Concepción tenía el rostro inclinado hacia el sur, como mirando al mar. Y se cuenta también que el manto que llevaba la imagen lo encontraron mojado de agua salada y lleno de arena. Y esto es lo que cuenta nuestra historia desde el 17 de noviembre de 1585. Un milagro de la Virgen de la Inmaculada Concepción, conocida por todos nosotros como la Virgen del Milagro. Un milagro de la Inmaculada Concepción, conocida por todos nosotros como la Virgen del Milagro.